Por ahí dicen que te andamos tanto, los soldados también policías Yo no sé que chingados alías, que le quiero que te oyes llorando Yo no sé que chingados alías, que le quiero que te oyes llorando Por ahí dicen que te andamos tanto, los soldados también policías Yo no sé que chingados alías, que le quiero que te oyes llorando Yo no sé que chingados alías, que le quiero que te oyes llorando Mira, mira, que vine a saber Eres culo pa' mi valedor Y aprovechas con tu hijo el menor Pa' acabarla también tu mujer Se platica, la fuiste a joder Las mujeres no se andan golpeando Dile neta si eso andas buscando A ver, ponte conmigo, baboso Yo te doy pa' que comas sabroso Por ahí dicen que te han abusado Nos mandamos también policías Por ahí dicen que te han abusado Nos mandamos también policías Yo no sé qué chica dos harías Que de miedo ya te oye el chorrito Yo no sé qué chica dos harías Que de miedo ya te oye el chorrito Oficial, ahí está el delincuente Que le gusta golpear las mujeres Poco hombre se dice que tú eres Quien te viera todito decente Oficial es aquel vil corriente Es el culo que vienen cazando Denle arresto porque anda fregando Porque cumple muy bien su deber Ese idiota fregó a su mujer Por ahí dicen que te han abusado Nos mandamos también policías Por ahí dicen que te han abusado Nos mandamos también policías Yo no sé qué chica dos harías Que de miedo ya te oye el chorrito Yo no sé qué chica dos harías Que de miedo ya te oye el chorrito Yo en verdad no creí que eras de esos Que te gusta golpear a su esposa Por inútil dormiste en la loza Donde duermen toditos los presos Que por poco te arrancan los sesos Ya que estabas ahí recalando Por ahí dicen que estabas llorando Pero un prieto te dio tu consuelo Yo no vi, me contó don Carmelo Por ahí dicen que te andan buscando Los soldados también policías Por ahí dicen que te andan buscando Los soldados también policías Yo no sé qué chica dos harías Que de miedo ya te oye el chorrito llorando Yo no sé qué chica dos harías Que de miedo ya te oye el chorrito llorando Ay, Nicacio, ¿en qué te has metido? Que te quieren fregar tus retoños Que empezaste a poner esos moños A madrasos quedaste torcido De por sí te has el culo fruncido Hoy palo alto te viene aclarar Que te entregues y no hagas borlote Tu lugar debe ser en el bote Por mamón golpeador maltratar A tu esposa, ¿quién iba a pensar? Quien te viera taratarantado Fernandito se vio obligado Tú diciendo, en verdad no te metas Te rompió con putazos los setas Por ahí dicen que te andan buscando Los soldados también policías Por ahí dicen que te andan buscando Los soldados también policías Yo no sé qué chica dos harías Que de miedo ya te oye el chorrito llorando Yo no sé qué chica dos harías Que de miedo ya te oye el chorrito llorando Te andan buscando la ley No te he podido encontrar Sáleles, no te hagas güey No vengas aquí a llorar Que mal me siento por ti Que no sientes de golpeador Con chéle te das valor Diego no lo dijo así Diez madrazos le metí Para quitarle lo güey Aunque lo mires, no me deí Te vieron descansado el señor Por andarle golpeador Y anda buscando la ley ¡Gracias! 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 Te impressedes de tu güero Pa' que no te diga nada Te estoy dando una rastrada Por andar de pelionero Fernando fue el mero, pero Él tuvo que más De tuvo pues quemadrear ¿Cómo ibas a imaginar que tu esposa estaba sola? Te quieren chingar la cola, no te han podido encontrar Ya sé por qué te da risa, porque de hombre eres poco Veo que quedaste hasta loco, por tan tremendo madriza Yo te daré una paliza Mejor índesele al rey, ya me dijo Doña May También me dijo Fernando, la guardia te está buscando Sáleles o que hagas huella Sáleles no tienes huey, aunque te crees muy chingón Tú eres de mi condición, porque dicen que eres gay Hasta dices perigüey, queriéndote motivar No te voy a perdonar Aunque te sientas muy duro No me causas ni un apuro No vengas aquí a llorar No te voy a perdonar No te voy a perdonar ¡Suscríbete al canal! 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 Y son porrazos al suelo Tráctame como tú quieras Así como es tu costumbre Conmigo no enciende tuve Porque beso de solteras Saliste tonto Emanuel No más ningún sobresalto La vergüenza de palo alto Y qué culpa tiene él Que si abajo tu nivel Y hayan salido molleras Que dan luz a las esferas Escucharte es un calvario Para el torno y el ladio También como tú quieras Así como es tu costumbre Contigo no enciende tuve Porque beso de solteras Que dan luz a las esferas Que dan luz a las esferas No soy pa' darte un consejo De eso tú no entiendes nada Te afrontas a la topada Y pa' pronto en lo parejo Sé que eres un tontejo Y por tanto te encarreras Te sientes entre las pieras Salvaje como tú solo Qué vergüenza don Bartolo Cantame como tú quieras Así como es tu costumbre Contigo no enciende tuve Porque abrazco las tonteras Cuidado el acero Tiro La Baja Teo Le Mientras que sigas así Nunca podrás ver la tuya Chismorreas como una grulla Eso muy claro lo vi Manuel que será de ti De la cultura andas fueras Te sientes entre las fieras Y pa' quien no te conozca Tienes cerebro de mosca Tantamente lo que tú quieras Así como es tu costumbre Conmigo no enciende el nombre Porque hablas puras tonteras Tantamente lo que tú quieras Así como es tu costumbre Conmigo no enciende el nombre Porque hablas puras tonteras Tantamente lo que tú quieras Tantamente lo que tú quieras Tantamente lo que tú quieras Hay que espantarnos el sueño La bravada da motivo Canal del Zonalibeño, pura transmisión en vivo Música En este canal no dudo De dejarles un saludo Poniendo todo el empeño Hoy que otro verso dice yo Siguiendo en plena maravilla Y así como les decía Hay que espantarnos el sueño Música Música Y en plena madrugada Ante todo el vecindario Ahí suban su comentario Esta Esta bonita topada Música Y por eso en mi tonada Música Mantengo mi porte al vivo Música Y nuevamente lo escribo Música Que para esta transmisión Les va mi salutación Y la bravada es motivo Música 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 Pues Davis a lo deslegal Música Se merecen los honores Son miles de seguidores Música Que van tras de su canal Música Y hoy que el jubilo es total Música En letras de oro lo escribo Música Y manteniéndome activo Música Música Frente de un loco demente Hay que hacer fiesta y ambiente En la transmisión en vivo Música Música Y si hablamos de Manuel Música Se nota su decadencia Música Es muy poca su experiencia Música Y no estoy Música A su nivel Música Porque sé cuidar mi riel Música 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 De mi destino Soy dueño Música Y que lugar Hogareño Música De San José del Tapanco Nos graba un amigo franco Con su canal Arriveño Música 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 No pudo seguir acá, yo me quiso torear a mí No pudo seguir acá, yo me quiso 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 No pudo seguir acá No pudo seguir acá, yo me quiso 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 No pudo seguir acá, yo me quiso